Hola a todos y a todas, hoy traigo un gadget para que grabéis vuestras aventuras en bici de manera diferente Yo como creador de contenido siempre estoy buscando la manera de hacer más creativos mis vídeos Y yo a los gadgets que compro siempre les exijo tres cosas Uno, que sean muy sencillos de manejar Dos, que sean muy compactos Y para terminar, exijo que estos se manejen de manera autónoma y que no necesite a un filmmaker que los mueva Si hay un gadget que cumple con los requisitos que he hablado, ese es el mini drone selfie o la cámara voladora selfie Hover Eye, que la tengo aquí en el bolsillo, fijaros eh Es que es súper pequeña, súper compacta, vale Primer requisito, fijaros, es más pequeño que mi móvil Lo abro, cabe dentro de la palma de mi mano Es muy fácil de manejar, ahora vamos a verlo Lleva cinco modos preprogramados Y luego es tan fácil como parar Elegimos el modo en el que queremos que vuele Y tan fácil como esto Y luego para recuperarlo solo hay que poner la mano debajo de él Lo cogemos, lo plegamos y de nuevo al bolso Aquí tenemos los modos que tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco modos preprogramados Y el sexto lo podemos personalizar a nuestra manera En mi caso yo llevo el Dolly Track que es el que te sigue frontalmente El primero es este, que es el modo selfie Que este sirve para tirarnos fotos, fotos de grupo O para hacer vídeos O para dejar el drone en el aire en un punto alto Como si fuese un trípode y grabarnos por ejemplo una trilera Este es el Zoom Out o In Es decir, que el drone se aleja y vuelve hacia nosotros Podemos configurarlo en metros, etc Este es el Follow, el más importante Que es el que nos sigue de espalda ¡Suscríbete al canal! Este es el 360 Nos hace una circunferencia alrededor de nosotros Este es el Vista de Pájaro Sube hasta una altura Nos graba desde arriba Y vuelve a bajar Y este es el Custom Que podemos poner el modo que nosotros queramos Este mini drone selfie Al ser tan pequeñito Y ser tan compacto Y ser tan ligero Está limitado en velocidad ¿Vale? La máxima velocidad que coge este mini drone Es 25 km por hora Esto nos limita mucho a la hora de soltar el freno En una senda y que nos siga ¿Vale? Con lo cual Es un drone que viene muy bien Para conseguir recursos cortos Es decir, para grabar una trilera técnica Un paso así chungo Ahí graba súper bien Como estáis viendo en los vídeos que os estoy poniendo Tienes que saber elegir en qué senda grabar Si queréis bajar por una senda a 40 km por hora o 50 El drone os va a perder Luego, a la hora de esquivar ramas y demás Las esquiva bastante bien Siempre que mantengamos una velocidad Digamos, no superior a 25 km por hora Si corremos mucho Pues simplemente se choque contra una rama También Como nos sigue con la cámara Es importante que haya muchísima luz No graba nada bien en sombra De noche no graba nada Es importante que haya mucha luz Y intentar que no haya demasiados objetos Porque se puede equivocar con un árbol Y quedar separado grabando un árbol Pensando que eres tú Con lo cual, para que os hagáis una idea Es como llevar una cometa atada a la espalda Con un hilo Si corremos mucho, el hilo se rompe Y perdemos la cometa O sea, perderíamos el drone Y si giramos muy rápido en un árbol Pues simplemente se quede o parado en el árbol O se choque con el árbol Por eso tenéis que acostumbraros Cuando os estéis grabando con un drone A llevar la velocidad que te marca el drone Yo lo estoy usando para hacer recursos En, como os estoy diciendo Entre áreas técnicas En pasos donde sé que No sé, una velocidad muy rápida A lo mejor la pasas a 20, a 25, a 15 Bajas un escalón Para ese tipo de recursos Es perfecto Es un drone que consigue unas tomas muy chulas Que puedes mezclar luego en tu vídeo Y que te quede súper genial Luego, el hover también permite Algunas configuraciones con el móvil Una configuración para mí es muy importante Es que lo puedes poner en modo vertical Que es perfecto para redes sociales Como el Instagram Que graba en vertical Para que nuestros reels queden luego genial Luego, lo puedes modificar A la hora del seguimiento Es decir, te puedes seguir O muy cerca O medio O desde muy lejos Yo he probado las configuraciones de cerca Y la verdad que de cerca mola bastante Pero tiene que ser para pasos muy lentos Yo para mí el mejor es el modo medio En el modo medio te sigue muy bien Y el modo alejado no me gusta mucho Porque se ve ya muy a vista de pájaro Así que para mí, para mi gusto El mejor modo es el medio Esto que lleva aquí es la batería Mira Las baterías duran 11 minutos Cada batería, ¿vale? En mi caso vienen dos baterías ¿Qué es lo bueno que tiene? Que carga muy rápido Si tenéis un enchufe en 30 minutos carga Y si tenéis un power band En unos 45 o 50 minutos más o menos La vais a tener cargada Hey man How the hell you doing I've been just fine Living life with the noose And in my mind All I hear is music Watching your mouth move Damn you look stupid I feel like Everyone's a stranger Small talk With your narcissistic neighbor She's real hot But they said to never date her I agree but you did And I hate her You wanna get away You better get in line Won't go another day Of wasting any time I've got a lot to say Can't hold it in this time Got no filter I got no filter 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 Hey man ¿Yo me compraré este drone? Pues sí, yo sí que me lo compraría porque en mi caso me va a hacer un gran servicio y lo vais a ir viendo en los vídeos siguientes que vaya grabando ya que con este drone puedo hacer al fin grabaciones súper cercanas en movimiento de la bici que es lo que me interesaba, sin romperme la cabeza nada, simplemente sacándolo, apretando un botón y eligiendo el modo y esto va a hacer que mis vídeos sean un poquito más creativos y no sean tan monótonos de ir todo el rato grabando con la cámara o boa más o menos, resumiendo para que os quede claro, un drone muy ligero, muy compacto muy fácil, muy fácil de manejar pero con ciertas limitaciones, ¿vale? limitado a 25 km por hora, para grabar hace falta que haya mucha luz porque el objetivo es muy pequeño, necesitáis mucha luz importante a la hora de montar en senderos cuando más limpios estén mejor o sea que no tengan rama ni arbustos para que os sigan mejor y recordar que todas las grabaciones quedan dentro del drone y luego nos la tendremos que pasar a nuestro teléfono y de ahí al ordenador pues nada chicos, este va a ser el nuevo compañero del canal lo vais a ir viendo bastante en los siguientes vídeos y espero que os haya gustado podéis dejar vuestra opinión ahí en los comentarios como siempre, que yo la leeré pues nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí gracias por dar al play y nos vemos en las sendas y nos vemos en las sendas